Me gustaba mucho esta vida Más dolida Más dolida Bendición Que fuiste Mi castigo Pa mi que no quisiste respirar en ningún lado Y si debes de Ya llegas a la verdad acá Porque un simple perdón Simple perdón Simple perdón Al tiempo Que me has hecho sufrir No quieras arreglar La situación Porque un simple perdón De nada Lo peor que me pasó Fue haberte conocido No fuiste mi bendición Mas fuiste Mi castigo Lo peor que me pasó Fue haberte amado tanto No se que diablos Pensé cuando besaba tus labios Lo peor que me pasó En ti Revisa tu memoria Un instante O acaso ya olvidaste Lo que me has hecho sufrir No quieras arreglar La situación Porque un simple perdón Alguien se pasó 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 Vehión Alguien se pasó Alguien sepuso Alguien se pasó Ah, pues, ok, ya van a llegar las botas el miércoles, con el favor de Dios, porque se nos olvidaron las botas, y ahí luego mi actuación, amigos, pues no sé, buenas tardes, no sé mi actuación, qué show, pero pues, ahí le he estado echando ganas, amigos. Y luego mi mamá la hizo de mamá ahí en el video, entonces si la ven, ahí en el video ella va a hacer la mom's, muy chilo, muy chilo. Amigos, ya, llevo como, no sé, varios campes de outfits, ¿cuántas escenas llevamos ahora? Llevamos ahorita, llevamos hechas como 15, 15, aprofes, Nel, 11, 11, es que he repetido. Ah, no es verdad. Ah, es que fallaste, entonces vamos a hacer otra vez, porque lo hiciste mal. Sí, muy mal. Mal, mal, mal. Pésimo. Pésimo. Vamos a hacer otra vez todo el rodaje porque ella no lo hizo bien. No lo he hecho bien, por favor. Es que no me dirigió bien, oiga. Hola, Rueda, no sé cómo se va. No sé cómo se va. No sé cómo se va. No, 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 me da risa que me decía que lo volteé a ver a la cámara y lo me decía, no voltees, y yo, perdón. No, no, no. Aquí está el chico malo. Hola. Te llamas. Yaen. Yaen, ¿y eres de? Pachuca. Pachuca. ¿Y qué te está pareciendo todo? Pues bien, entretenido. Entretenido. Es raro ser el chico malo, pero... Me adapto. Me adapto. ¿Qué me da? Se me dio. Se me dio. Se me dio. Y acá tenemos a Emanuel, parte de la producción. Así es. ¿Qué dices? ¿Cómo te está llamando? Todo muy bien, las marías son demasiado talentosas y el chico malo lo está haciendo excelente. Nos vamos a ir al antro de Harry Potter el jueves. Nos vemos. Hey, yo, yo. Saludos. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Buenas noches, chicos. ¿Cuánto o es? Poquito. Tomo poquito eso. Sí. Ajá. Mi. Su. cin. Imá Caño. Cuitto. Cu לך. El taller. Váiers. ơ. Cu Vlad. Cu��. exhausta chi. Cuenta. Cuenta. Cu culta parte. Acosten. Cuparents. Cuenta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!